Ironhide Bumblebee ¿Han muerto? Su sacrificio fue para proteger la chispa vital AllSpark Y no será en vano Empezaba a preguntarme si ibas a venir a... Hermano Megatron Te he perseguido de un extremo a otro de la galaxia Chispa vital AllSpark, me pertenece Acabemos con esto, hermano De una vez por todas No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!